Bendiciones abundantes, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer poder saludarle en el nombre del Señor Jesús y darle la bienvenida a este su programa, El Predicador y la Predicación. Hoy con un programa sumamente especial, un invitado de lujo que tenemos, alguien querido y amado por todos nosotros, todos los pastores, predicadores, laicos y jóvenes, alguien que se ha entregado completamente a la causa del Señor. Me refiero al doctor Andrés Peralta, que es el encargado de los conquistadores a nivel mundial y también trabaja con la juventud. Ha trabajado ya por mucho tiempo en el Ministerio Juvenil y hoy está con nosotros aquí en su programa, El Predicador y la Predicación. Antes de continuar, te invito para que te suscribas a nuestro canal. Solamente tienes que darle un clic al botón de suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones. Pastor Peralta, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Estoy bien, estoy contento, doctor Ferreira. Gracias por la invitación y me encanta este tema y este programa en relación a la predicación y yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y los que están mirando en este mismo momento, ¿verdad? A través de las redes sociales y YouTube, que Dios les bendiga. Esperamos que nos podamos gozar en este programa. Amén, gloria a Dios. Pastor Peralta, voy a iniciar inmediatamente. Sabemos que el tiempo es corto y tiene bastantes responsabilidades. Doctor Peralta, tú que has trabajado con jóvenes a través del mundo, que trabajaste como director de jóvenes de conferencia a nivel de unión y ahora a nivel de la asociación general, y te he visto predicar en grandes auditorios con miles de jóvenes, ¿crees tú que la predicación o existe poco interés en la predicación por parte de los jóvenes o hay interés en los jóvenes de escuchar predicación? Yo creo que sí, la predicación, la palabra de Dios nunca regresa a él vacía y yo creo que a los jóvenes les interesa la predicación y no solamente escucharla, sino aún practicarla. Tú puedes conocer diferentes programas misioneros que la iglesia tiene donde jóvenes van a diferentes partes del mundo y a ellos les gusta aún la predicación convencional, ¿verdad? desde un púlpito consumible en la mano y he visto a muchos jóvenes en los viajes misioneros. Yo he tenido o he participado con más de 19 a 22 viajes misioneros a diferentes países con la juventud y aparte de ayudar a la comunidad, hemos tenido en las noches participación en la predicación y los jóvenes han predicado y a ellos les gusta la predicación, no solamente escucharla, sino también practicarla. De hecho, aquí en la conferencia general tenemos una semana de oración al año, al año y quiero felicitar, amigos, si usted no sabía, al doctor Ferreira que fue el escritor de la semana de oración juvenil de este año y más de 120 idiomas van a estar leyendo, escuchando y predicando los sermones que el doctor Ferreira, ¿verdad? Te estoy dando un anuncio ahora, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias por ese anuncio no pagado. Ese anuncio. Y los muchachos se están gozando porque ellos lo predican. Estamos representados en 215 países. Así que todos esos muchachos están predicando en el mes de marzo los sermones que usted escribió y a los muchachos les interesa la predicación, lo que llamamos la predicación convencional, pero también a los muchachos les interesa la predicación, si les podemos decir, Pastor Ferreira, creativa, ¿verdad? Los jóvenes también creen en una predicación como un estilo de vida. Y yo en esta época notan que no solamente uno puede articular las palabras, sino que nuestra vida sea un estilo de vida, que no solamente llevemos un mensaje, sino que seamos el mensaje. Y poder practicar también diferentes formas de comunicar la predicación o el mensaje, tomando en cuenta las redes sociales y diferentes metodologías. Así que sí, yo creo que a los jóvenes les interesa escuchar y predicar la palabra del Señor. Interesante, interesante, doctor Peralta. Y viniendo de usted, esta respuesta nos llenamos de esperanza y de gozo al saber que la juventud en el mundo está sumamente interesada en el campo de la predicación. No solamente, me gustó eso, no solamente en escuchar predicación, sino en ellos predicar la palabra de Dios. Pero sabemos que predicar a los jóvenes es un reto. Es un reto, ¿no? Para darse delante de una congregación de adolescentes, de jóvenes, adultos, y predicar de tal manera que tengan interés en escuchar, eso demanda un gran reto. ¿Cuáles son algunos de esos retos, tú como predicador juvenil, que crees que el predicador enfrenta cuando predica a una congregación joven? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer como predicador juvenil es tratar de predicarle a las necesidades y luchas diarias que tienen nuestros jóvenes. Que puedan conocer a un Jesús que no solamente habló, sino que habla. Y que está presente en mi necesidad hoy. Yo creo también, número dos, que debemos de tener un lenguaje contemporáneo. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, la palabra redención. Está bien que la utilicemos, pero podemos utilizar otra, un sinónimo, o decir rescate. El Señor quiere rescatarte. Y utilizar vocabulario que ellos puedan entender. Enseñar el vocabulario, ¿verdad? De adulto y bíblico está bien. Pero también tirarle esos sinónimos que le expanden el conocimiento. Así que yo digo, predicarle a sus necesidades, número uno. Número dos, tener un lenguaje contemporáneo. Número tres, tal vez estaba conectada con la número uno, que sea relevante, un mensaje relevante. No podemos dejar el mensaje en el pasado. Debemos de hacer lo que le llamamos la exégesis, el estudio exhaustivo del texto. Pero también decirle, pero eso en nuestra época significa esto. ¿Verdad? También como predicador debemos del reto es que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, aún los adultos, ya tenemos un periodo de atención muy corto. Muy corto. Por lo tanto, nuestra predicación no debe ser como la de Pablo en el tiempo antiguo, que el mismo autico, pastor, se cayó por la ventana, le dio sueño, porque Pablo estaba de viaje y quería decir muchas cosas y se amaneció. En esta época, los jóvenes necesitan que dímelo rápido, dímelo bien, pero dímelo, no me dé vueltas. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de tener ese sermón de 25 a 30 minutos y decirlo allí, ellos yo creo que te escucharán. Pero si tú le predicas una hora y tú pudiste haberlo dicho en 30, entonces ellos como que se sienten un poquito incómodos, como que dicen, no, no, dime, dime. Porque ya la sociedad nos ha cambiado la manera de pensar, todo el microondas, comida rápida, todo es rápido. Entonces, la manera, cosas visuales que vemos en rápido, los videos, entonces el joven como que en esta época debe de recibir la palabra tal vez de una manera más corta, vamos a decirlo así. No que sea diluido, no que uno no profundice, pero ser relevante, pero con más corto, yo digo. El predicador debe ser genuino y no mecánico. Eso es importante a aquellos que le queremos predicar a los jóvenes. Debe ser genuino. El joven puede ver a legua cuando no somos genuinos con ellos. Y sé tú, si tú eres un predicador que predica con corbates, te gusta, no sé tú, no te la quites por solamente querer atraerlo a ellos. No, no sé tú, porque así como aceptamos al joven que es más mente abierta que el adulto, también el joven te acepta como tú eres. Eso es algo que debemos de entender. El joven le gusta que tú seas tú. Claro, uno se contextualiza en el ambiente, pero no al costo de tú perder tu propia identidad como predicador. Así que sea auténtico. No sé, no sé. Interesante, interesante, porque has puesto ahí algunos retos que enfrentamos y que enfrenta el predicador. Está el reto del lenguaje. O sea, poder contextualizar la palabra. El reto de la atención. Captar la atención también de los jóvenes. O sea, tenemos bastantes retos, pero qué bueno es saber de que se pueden superar y se puede llegar a esa mente juvenil con la verdad bíblica. ¿Sabes, Peralta? Yo he escuchado muchas veces, ya parece que se ha convertido en un cliché, de que a los jóvenes no les gustan los temas de profundidad bíblica, sino que a ellos les gustan los sermones superficiales. ¿Sería esto cierto? ¿O debe ser la predicación juvenil una predicación superficial? ¿O puede ser una predicación que se dirige a los jóvenes tener profundidad y buen contenido bíblico? Mira, eso es una excelente pregunta. Y yo creo que mayormente, probablemente haya más percepción que realidad en algunas cosas. Yo creo que a los jóvenes les gusta la predicación sólida y bíblica. De hecho, he visto que mientras más sólida, más prestan atención y más ellos creen que tú le importa su vida. El joven puede percibir. Estamos en un momento donde hay mucha información. El joven investiga. Tú predicas y estás buscando en Google, ahí mismo, y en comentarios bíblicos, en diccionarios bíblicos, en diferentes versiones, lo que tú estás diciendo al instante, en su iPad, su teléfono y computadora. Por lo tanto, tú no puedes salirle con superficie, ser superficial con ellos. Tú debes ser bíblico. Y lo más profundo, yo creo que ellos también le atraen. Yo lo que creo es que probablemente se ha enviado esa información o esa percepción porque tal vez no lo hemos hecho relevante, valga la redundancia que lo hemos mencionado tanto, que yo creo que como predicadores hemos fallado de dejar la exégesis, la investigación y la profundidad allá y no la hemos traído aquí. Yo creo que en eso que hemos fallado, pero yo, en mi opinión, en lo que yo he percibido, a los muchachos les gustan los temas profundos. De hecho, las estadísticas que se han hecho en relación a por qué los jóvenes se han ido de la iglesia o por qué a los jóvenes no les interesan algunas predicaciones, es todo lo opuesto. Se ha encontrado, es porque no le estamos siendo sinceros en la predicación y profundo. Así que yo creo que a ellos les gusta la predicación, Pastor, profundo. Y sabes, soy testigo de esa profundidad bíblica porque tus sermones rondan mucho en la literatura del Antiguo Testamento. Justamente tuviste una serie de toda una semana aquí en Nueva York analizando a profundidad esa experiencia del libro del Éxodo y profundizaste bastante. Te he escuchado hablar o presentar sermones solamente de palabras hebreas y he visto el interés de los jóvenes allí cuando presentas la verdad bíblica con profundidad. Amigos, estamos en este programa, El Predicador de la Predicación, con un invitado especial, el Dr. Andrés Peralta, el cual nos está hablando acerca de predicar a la futura generación o a la próxima generación. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando estemos posteando nuevos materiales. Pastor, ¿cuáles son esos temas que cautivan y despiertan la atención de los jóvenes? ¿Cuáles son esos temas que usted siente, dice, estos temas hacen clic con la experiencia de la juventud? ¿Nos puedes decir algunos de ellos y el por qué? Sí, yo creo que todo tema que hable de la necesidad existencial y personales de los jóvenes es un tema que le puede llamar la atención. Por ejemplo, hay jóvenes que están pasando por crisis de identidad, que descubren quiénes ellos son. Hay jóvenes que tienen la necesidad de saber cuán valorados son ellos. Y la Biblia habla de muchos de esos temas. Por ejemplo, podemos mencionar a Mefiboseth en el Antiguo Testamento que se sentía como un perro muerto, un niño que perdió a sus padres desde un niño de los 4 o 5 años, que le asesinaron a sus tíos, que su papá también fue muerto. Entonces, son temas que los jóvenes pueden ser atraídos. Y hablarle del sentido, por ejemplo, David lo llamó, le dio valor. Los jóvenes necesitan ser valorados en esa edad de adolescente. Así que esos temas son muy relevantes para ellos. Los jóvenes también les gustan temas que tienen que ver con el trato hacia los demás. Cómo Jesús trató a las personas. Por ejemplo, el libro de Morris Venden, hace tanto, 20, 30 años atrás. Cómo Jesús trató a la gente. A los jóvenes les interesa la sociedad. Les interesa que uno trata a los demás con amor, con dignidad. Por eso usted lo ve algunas veces marchando en las calles y peleando por ayudar a los pobres, porque a ellos les gustan temas que puedan ayudar a las personas. Yo creo que también, cuando hablamos de los temas bíblicos, doctrinales, a los jóvenes les cautiva mucho la creación, porque en las universidades le hablan que vinieron del Big Bang, que vinieron del Mono, y ellos necesitan tener solidez en temas relevantes como la creación, como Dios que está a cargo del universo, y así por el estilo. A los jóvenes también les gusta sentirse temas que les ayuden a entender su propósito aquí en la Tierra. Su propósito aquí en la Tierra. Así que yo siempre, cuando hablo del propósito, voy a la creación. Dios te creó con propósito, te creó a su imagen, a su imagen y semejanza. Los jóvenes quieren saber que tienen una misión en la Tierra. Entonces ahí uno le enseña que Dios lo creó no solamente para pertenecer a él, sino para también ayudar a los demás e ir a predicar. Y también, aunque no lo crean, a los jóvenes les interesa la castología, los eventos finales, porque están confundidos. ¿Qué está pasando con el mundo? Vamos a cada vez más descendiendo. ¿Será que la Biblia nos habla? Y los temas apocalípticos de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Isaías, también le interesan a ellos. Simplemente cómo lo enfocamos, que no lo enfoquemos más en las noticias, sino que lo enfoquemos como Jesús triunfa sobre todas las cosas. Así que no sé. No, no, excelente, excelente. Estamos hablando que has dado un menú de opciones para los predicadores. Casi siempre, doctor Peralta, cuando se invita a alguien a predicar a jóvenes, aborda temas de noviazgo o de matrimonio, de relaciones. Pero tú has hablado de temas que hablen de la identidad, temas que hablen de propósito, temas apologéticos como la creación, el origen del mal y cómo Dios sigue siendo relevante en una sociedad postmoderna como la que estamos viviendo. Me gustó mucho que hablaste de temas escatológicos, proféticos, que le interesan a los jóvenes. O sea, estamos diciendo que la juventud tiene hambre de la verdad bíblica, pero todo está en el punto de cómo presentamos esa verdad. Sí, mira, doctor Ferreira, yo estuve en un retiro de jóvenes y me dijeron, necesitamos que hables del santuario. Y al principio decía, señor, yo necesito que tú me ayudes, porque es un tema muy relevante, muy bonito, pero ponerle un lenguaje juvenil es difícil. Tal vez para mí en esa ocasión, y eran seis temas. Entonces yo dije, bueno, como los jóvenes, y vamos a hablar de verdad, más adelante de eso en algún momento, los jóvenes les gustan las cosas visuales, verdad, las cosas visuales. Así que yo les dije a ellos, construyame el santuario en la plataforma, y todos los muebles, y póngame luces, y para que cuando esté de noche esté bien alumbrado. Y gracias a Dios, a través de lo visual, ellos pudieron ver cada parte del santuario, y los ritos, y lo pusimos a participar, y hicimos grupos. Y ellos mismos que me invitaron a hablar del santuario, nunca pensaron que los jóvenes iban a interesar tanto del santuario. Pero al hacerlo visual, a usar un lenguaje contemporáneo, a envolverlos a ellos en actividades y dinámicas grupales, y a leer la Biblia, se les hizo relevante, y todavía dicen, no olvidamos ese retiro, verdad, mayormente uno recuerda el entretenimiento, y los juegos sociales, pero no, 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 ese es el enfoque, yo siempre digo, como usted mencionó, es cómo decirlo a los jóvenes, yo creo que hay que estriba la gran diferencia. Así es, así es, interesante, bueno, he sido testigo, te he visto predicar, por ejemplo, de la pasión de Cristo, vi un sermón excelente sobre el Hexemaní, y cómo ilustraste allí todo lo que el Señor pasó con elementos visuales, y aquí va mi pregunta, en este tono, ¿sabe que estamos viviendo en una sociedad sumamente visual, acostumbrado a la multimedia, educada con YouTube, Facebook, Instagram, y otras cosas, y otras, otras plataformas sociales, cómo usar los elementos visuales en la predicación, cómo usar lo que es PowerPoint, cómo usar Keynote, cómo usar los videos, y cómo usarlo de una forma que no abusemos de ellos, y que sirvan, que sirvan como un medio, más que como un fin en la predicación, tú que, que soy testigo que lo usa bastante bien, esos elementos visuales, Keynote, PowerPoint, y otros programas, cómo podemos, qué consejos darías tú para nosotros? Bueno, yo creo que el mejor predicador que ha existido, que existió, existirá, y creo que es el mejor ejemplo, se llama Jesús, Jesús atraía a la gente, la multitud lo seguía, y Jesús era muy relevante en su predicación, y yo creo, es verdad, que era un predicador multisensorial, yo sé pastor, que usted escribe mucho de predicación, y ha leído bastante, hay un libro por Rick, Rick Blackwood, que se llama El poder de la predicación, multisensorial, enseñanza multisensorial, y él menciona, verdad, el oído, el ojo, y la mano, que la audiencia pueda palpar, sentir, escuchar el sermón, y yo creo que fue lo que Jesús hacía, verdad, yo creo que debemos hacer una predicación multisensorial, que hayan herramientas interactivas, video, clips, música, aquellos que están de acuerdo con dramas, verdad, elemento que puedan estimular la percepción sensorial, como usted dijo, sin comprometer la integridad de la enseñanza bíblica, que sea un medio, no un fin, porque podemos volvernos más un show, que otra cosa, yo siempre le digo a la gente, que tú controles el PowerPoint, el Keynote, y que ellos no te controlen a ti, que sean una ayuda a ti, y no tú ayudándolo a ellos, como tal, así que, por ejemplo, uno de los sermones que yo considero, cuando estuve en Brasil, que impactó a los muchachos, fue acerca de, no te rindas de la carrera, entonces, como era un estadio, y había carrera, yo hasta corrí en el sermón, verdad, y ellos se les quedó eso en la mente, porque hablamos de las olimpiadas, que Pablo hablaba, y así, como que se lo dramaticé, pero eso, yo no pudiese utilizarlo en muchos lugares, yo no pudiese hacerlo en una iglesia, yo no pudiese, porque no encaja en todo lugar, encajó allí porque era un estadio, encajó allí porque allí hacen carrera, encajó allí, y allí había muchachos que iban a, que fueron para quitarse la vida en el Camporí, y lo confesaron, y allí vinieron, y dijeron, pastor, cuando lo vimos correr, nos imaginando a nosotros corriendo hacia Jesús, y encajó en ese momento, pero yo no me atrevería a hacerlo, vamos a decir, tal vez en otro contexto, entonces, yo creo que lo visual es importante, sin abusar, sin abusar de ellos, no sé si le contesté la pregunta. Claro, es perfecto, y en ese mismo tenor, ¿qué consejos darías tú con las presentaciones a PowerPoint? Ya presentaste un tip, dijiste que ellas no te controlen a ti, sino que tú la controles a ella, vemos predicadores que se atan tanto, que pierden esa originalidad en la predicación, porque se ve robótica, ¿qué consejos darías tú, ya en esa parte del PowerPoint, del Kid Note, para los predicadores que le gusta este recurso visual? Si lo vas a utilizar, hazlo bien, los jóvenes le encantan las cosas bien hechas, elegantes, entonces, los muchachos saben mucho de diseño, crecieron en un ambiente de diseño, de redes sociales, si tú no eres un experto en desarrollar un PowerPoint o un Key Note, busca a alguien que te ayude, tú le envías los textos y todo, y que te ayude a poner una presentación, número uno, que no esté sobrecargada, menos es más, que sea sencilla, pero a la misma vez elegante, que si la vas a usar en una iglesia, ¿verdad? Asegúrate de ir a la parte de atrás de la iglesia, y probarlo antes, y ver si el texto se ve, lo ve desde atrás, entonces no utilice demasiados colores estridentes que molesten la vista, por lo tanto, que tenga menos texto, que se vea bonito, que se vea elegante, que tenga letras de un tamaño leíbles, y que se vea profesional, si no lo tienes así, amigo, predicador, amiga, no lo uses, porque la falta de la elegancia de la presentación, puede restarle a la calidad del mensaje, porque la gente dice, así como está ese PowerPoint, no le dedico tiempo, eso lo puso muy rapidito, no está bonito, así mismo ellos confunden que sería el mensaje o tus palabras. Wow, interesante, sorprendente, sorprendente, dedicar tiempo, no solamente a preparar el sermón, sino preparar la presentación del mismo. Pastor Peralta, voy a hablar ahora una pregunta, ya arribando al final de nuestra entrevista, sobre el método de preparación, y aquí ya es más técnico y personal, ¿qué pasos sigues tú en la preparación de tu sermón? ¿Cómo preparas tu sermón? Especialmente cuando tienes que dirigirte a los jóvenes, ¿nos puedes presentar esos pasos de preparación que sigues? Bueno, puede ser que varíe el orden, pero voy a mencionarlo al principio. Yo creo primero, lo primero que tú debes de hacer, amigo que me escuche en YouTube, en Facebook, lo primero es que tú debes de ir a la Biblia. La Biblia ha sido relevante y será relevante por siempre. Secase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, vaya a la Biblia, la Biblia que le va a dar el mensaje. Ese es el número uno. Número dos, ver qué Dios te dice a ti, qué Dios me está diciendo a mí. No vaya a la Biblia a preparar el sermón para que le vaya a decir a los hermanos. No, no, no. ¿Qué Dios me va a decir a mí, Andrés Peralta? ¿Qué es lo que me dice a mí? Cuando ese mensaje me llene a mí, cuando ese mensaje me rebose a mí, cuando ese mensaje se haga, se encarne, se vuelva carne en mí, no sé cómo decirlo. Se encarne, se encarne. Se encarne, verdad. En mi persona, entonces yo tengo la autoridad de poder decirlo más adelante. Entonces, la manera práctica, número tres, investigue, entiende el pasaje en su contexto, verdad. ¿Qué fue lo que el autor quiso decir? ¿Por qué lo dijo el qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿El por qué de la historia o del texto? Y después decir, bueno, ¿qué me está diciendo en esta época? ¿Escribir allí? Cuando leas el texto, ¿piensan palabras claves? Yo siempre digo que busca los verbos, esas palabras claves que hay en el texto que te impresiona, medita en ella. La palabra de Dios dice que hay que meditar de día y de noche, medita en ella. Y después dice, después yo te recomendaría que tomes nota de lo que te impresionó del texto, que Dios te dijo a ti, comienza allí a bosquejar, busca un lenguaje entendible para cuando vayas a preparar, busca una aplicación que pueda suprir la necesidad de los jóvenes, verdad. Y cuando lo predique, predícalo con poder y creyéndolo. Tú tienes que creer lo que predica. Si tú no crees lo que predica, los que te escuchan no lo van a creer. Si no te impactó a ti, no le va a impactar a ellos. Así que, pastor, no le di paso a mi ético, pero por lo menos eso es lo que yo me gusta, es un orden bien sencillo. O sea, comenzamos con la Biblia. Vemos que la Biblia me dice principalmente a mí. O sea, es como me predico a mí mismo. Hago las preguntas allí exegéticas, lo paso al bosquejo, relleno el bosquejo con palabras entendibles y lo predico con poder. Es un método sencillo, muy profundo. Te felicito también por este método que usas para preparar tus sermones. Yo sé que tienes muchas experiencias que has visto de conversiones juveniles en estadios, en campañas, de cómo los jóvenes han respondido al mensaje. Fui testigo en un gran estadio donde predicaste. Te vi sentado a una multitud de más de 50 mil personas y estaba sentado en la plataforma como si estuviera hablando personalmente, no con un gran estadio, sino con alguien frente a ti. ¿Me puedes contar y también al público que nos ve algún testimonio, alguna experiencia de transformación que has visto en la juventud después de predicar, cómo Dios ha usado tu predicación para traer sentido a la vida de algún joven? Sí, mira, en ese mismo lugar, doctor Ferreira, en ese mismo día, mencioné pinceladas anteriormente, pero ahora lo expando. Habían muchachos que habían planificado, y uno en particularmente había planificado quitarse la vida allí en el Camporí, y fue preparado para eso. Y ese día, ese muchacho en el llamado vino corriendo, pero corriendo por ese estadio. Y por ahí todavía hay fotos, y me abrazó, y lloró, y me decía, pastor, yo vine a quitarme la vida, hoy me la voy a quitar. Y ese muchacho me abrazó como por 20 minutos llorando y llorando, y Dios a través de la predicación, le cambió la vida, le cambió la vida. Otro muchacho estaba en otro lugar, no muchacho, ya era de 30 y pico de años, andaba con un machete, andaba con una soga, iba en camino, y pasó por una iglesia donde yo estaba predicando, él iba a matar a sus padres, y recuerdo que ese mismo día, la diaconisa le dijo, no, ven acá, entra, yo no voy a matar a mis padres, él estaba frustrado, se había salido de la iglesia pentecostal, y me lo presentaron, se sentó con su machete y su soga, en la parte de atrás de la iglesia, yo prediqué de amanecer el cuán malo había sido, y cómo Dios lo restauró, cómo Dios lo perdonó, y recuerdo que ese muchacho pasó, ese joven adulto pasó enfrente llorando, tiró el machete y la soga, me agarró por la rodilla, y me abrazó por allí, y pastor, el miércoles estaba pidiendo que lo bautizáramos, y todavía ese joven adulto, eso pasó hace como 8 años atrás, ya tiene como 40 años, y todavía es diácono de esa iglesia en particular, así que la predicación, cambia, cambia los corazones, amén, 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 gloria al Señor, qué hermoso testimonio, sé que tienes compromisos, y estamos tal vez abusando del tiempo, pero quiero hacer una última pregunta, muy sencilla, para concluir, qué consejos darías tú a esos predicadores, que quieren llegarle a los jóvenes, o que quieren acercarse con su predicación, a esa nueva generación de oyentes, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, cuáles serían esos consejos, o recomendaciones finales que te darías, wow, esa pregunta dura, pastor, mira, yo creo, número uno, predicador juvenil, tienes, con la ayuda de Dios, llenarte de Dios, tienes que llenarte de Dios, número uno, número dos, tienes que predicar, de tu experiencia, de tu experiencia con Dios, y de tu experiencia en la vida, número tres, yo creo que debes de ser auténtico, los adolescentes, los jóvenes desean saber, si realmente, tú le importas a ellos, si ellos te importan a ti, quise decir, realmente, quieren saber, si tú tienes una relación auténtica con Jesús, si tú practicas lo que predicas, al predicador joven, yo quiero decirle, que debes de ser interactivo, yo tengo una lucha, porque soy ultramente extrovertido, y mi estilo es como dar, 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 pero estoy aprendiendo, y he visto, como dijo el pastor Ferreira, doctor Ferreira, cuando yo me senté a predicar, y le hablé, y le hablé a ellos como un amigo, ellos entendieron mejor, que yo simplemente hacer el show, arriba, bien dinámico, y volverme para acá y para allá, eso tiene su momento, y eso tiene que ver con personalidad, pero he entendido que, al judío me hago judío, al griego griego, y que también tengo que buscar una manera, de contextualizar, mi estilo, sin perder mi identidad, y cuando he tomado el tiempo, estar más a calma, hablándole al corazón de ellos, ellos también han escuchado, también te digo, que puedas utilizar, no chistes frívoles, como dice Elena White, que no se debe utilizar, pero que puedas tener, en algún momento, un humor apropiado, un humor apropiado, una historia, pero que tenga un fin, no humor de, o que voy a hacer reír a los muchachos, no, 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 que ese no sea el fin, sino, tú puedes contar una historia, que probablemente pueda extraer sonrisa, y eso está bien, porque es saludable, pero que no sea el fin, sino para llevarlo al punto, donde quieres llevarlo, llega al punto rápido, no de mucha vuelta, usa ilustraciones, de personas irreales, la credibilidad del predicador juvenil, es más importante, que su conocimiento, esto es un principio muy bueno, debes de creerlo, ya yo lo mencioné, y por último, si deseas que los jóvenes te escuchen, aprende a escucharlos a ellos primero, quieres ser relevante, lígate con ellos, mézclate con ellos, habla con ellos, y camina con ellos, y ahí tú vas a encontrar su necesidad y ver, entonces cuando les prediques, vas a ser más relevante, porque estuviste en el mundo de ellos, no haciéndolo malo, no, escuchando la necesidad de ellos, así que, yo creo que eso es todo, pastor. Excelente, bueno amigos, hemos disfrutado, en esta oportunidad, de esta entrevista, predicando a la próxima generación, con el doctor Andrés Peralta, y nos hemos gozado, mirando un predicador juvenil, que predica a jóvenes y adultos, con la misma pasión, el mismo interés, y que Dios lo usa, con poder, he tenido el privilegio, vuelvo a repetir, de verlo en diferentes escenarios, predicando en campañas, evangelísticas, siempre con la misma pasión, con la misma entrega, pastor, muchas gracias por tu tiempo, sé que tienes un compromiso, en este momento, me gustaría que nos despidas, con una oración, para este público, que mira este programa, del predicador, de la predicación, gracias doctor Ferreira, por este gran privilegio, de verdad que sí, muchas gracias, a todos los amigos, que nos están mirando, en este mismo momento, verdad, gracias por su atención, vamos a orar, padre, gracias, porque eres bueno, porque eres santo, te pedimos señor, que nos ayudes, a sumergirnos, cada vez más, en tu palabra, encontrar maná, llenarnos, de tu palabra, y poder compartir, ese pan, bendice a los jóvenes, a nivel mundial, y que nosotros, cuando le prediquemos, a los jóvenes, seamos auténticos, podamos extraer, los principios, no de las noticias, sino de tu palabra, y poder aplicar, a nuestras vidas, y ser relevantes, a las necesidades, de cada uno de ellos, así que, te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias, bendiciones, Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo bendiga a todos, en el nombre de ustedes, y posible un poder, y pasar, de la imagen,